Me encuentro en el sitio arqueológico de Chacchoven, aquí en Costa Maya, en la península de Yucatán, en México. Este es el primer día de visita a Puerto, en nuestro crucero de cinco noches, en el Scarlet Lady de Virgin Voyages. Aquí estamos, en una de las tantas ciudades que conforman la civilización maya. Con capital en Petén, en Tical, y también se extiende en partes del sur de México, Belice, Honduras y El Salvador. Esta ciudad floreció en el periodo clásico maya, alrededor del año 800-900 de nuestra era. Y realmente cuando yo me pongo a pensar sobre la conquista que los españoles hicieron sobre México en 1519, cuando Hernán Cortés, en el segundo intento de conquista hacia la península, ya empezó a tener éxito y que ésta se consumó finalmente en 1520. Pues algo clave aquí es que ellos estaban buscando oro y plata y sí, encontraron algo de eso. Pero creo que lo más valioso fue haber encontrado toda esta civilización y estas ruinas y estar tan cerca del mar Caribe. Estas personas aquí vivían en un paraíso terrenal. Y eso fue realmente lo que se encontró de parte de los españoles, que al día de hoy esto perdura. Y definitivamente hay que conocer la cultura y civilización maya en todos sus aspectos y en cuanta ciudad uno pueda, porque siempre alberga una historia importante que decir. Amigos, les invito a su próxima excursión en la Riviera Maya o en cualquier ciudad maya, incluyendo Guatemala, en Tikal o en otras, puede ser el Mirador, puede ser en Belice, puede ser en El Salvador y puede ser por supuesto en Crucero, donde nosotros estaremos gustosos para reservarles en Feel One World, la agencia especialista en cruceros. Gracias. 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 Gracias.